Hola muy buenas chicos y chicas, al habla Chibikei continuamos en Final Fantasy X HR Master. En esta ocasión os voy a traer un vídeo donde os voy a enseñar cómo obtener el trofeo Maestro Chocobo en las carreras de Chocobo del Templo de Remien. Si recordáis, esa carrera ya la habíamos hecho en una ocasión para poder obtener el espejo empañado que nos permitía crear el espejo de los 7 astros necesario para obtener las armas celestiales de todos nuestros personajes. Pues bien, en esta ocasión vamos a tener que volver a hacer esa carrera, pero vamos a tener que coger 5 de los cofres que hay en dicha carrera, no poder tocar ningún póster y llegar el primero a la meta. Es una tarea un tanto difícil, pero bueno, es posible y hay un camino que, digamos, lo hace un poquitito más sencillo que os voy a enseñar. Así que sin más dilación, vamos hacia el Templo de Remien, tocamos la plumita, ya sabéis, y pegamos un salto con el Chocobo. Y nada, aquí ya dejamos a nuestro Chocobo y vamos hacia el Templo. Ya veréis que, bueno, la carrera, voy a hacer dos cosillas y es que también si en la carrera conseguimos 3 cofres y llegamos el primero a la meta sin tocar también ningún póster, conseguiremos 30 alas misteriosas. Voy a enseñaros también esa tarea para que así podáis obtenerlas, porque recordad que las alas misteriosas nos permiten crear protecciones con expansión de bit. Así que, bueno, voy a enseñaros eso y después ya conseguiremos los 5 cofres para obtener el trofeo. Hablamos con el Chocobo y vamos a por lo primero, que es conseguir 3 cofres. Bueno, es una tarea bastante sencilla esto, la verdad, 3 cofres no supone ningún problema. Como veis, lo primero que vamos a hacer es continuar recto, ¿vale? Ahí tenemos nuestro primer cofre. Ahora el Chocobo va a dar un salto hacia la zona inferior, subimos por esta cuestita, damos la vuelta, cogemos este primer cofre que hay aquí. Nos va a volver a dejar en el mismo sitio que antes. Simplemente volvemos a subir, cogemos nuestro tercer cofre y ahora vamos a ganar la carrera cuanto antes. Ya veis que, bueno, tenemos al otro Chocobo primero, pero bueno, es un pelín más lento que nosotros, así que no hay problema. Tened cuidado con ese poste rojo que visteis antes, justo cuando lo adelanté, porque pude haberlo tocado y hubiera fastidiado todo. Tuve gran suerte, la verdad. Ahí lo tenemos, alas misteriosas por 3. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a por el gran reto, que es conseguir los 5 cofres y llegar el primero a la meta. Lo primero que vamos a hacer es conseguir esos 3 cofres que he hecho en la carrera anterior. Eso sí, en esta ocasión hay que intentar bajar y mantener centrado al Chocobo en el camino para no chocarnos contra los lados, porque perdemos unos segundos que pueden ser esenciales para ganar la carrera. Bueno, ya veis que acabamos de coger el primer cofre, volvemos a coger ahora este. Segundo, vuelve a saltar hacia abajo, volvemos a subir, cogemos nuestro tercer cofre, vuelve a dar un salto hacia abajo. Y ahora continuamos recto. Aquí tenemos nuestro cuarto cofre, nos queda uno. Como veis, el Chocobo está por ahí abajo, le podemos ver. Más o menos, si veis que está a esa altura, es que vais bien, ¿vale? Subimos por aquí, cogemos nuestro quinto cofre y ahora va a pegar un salto casi, casi cerca de la meta. Ya veis que estábamos súper igualados, así que tenéis que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Pero bueno, hemos ganado cofres abiertos 0, 5, perdón, y 0 postes. Así que nada, ahora debería saltarnos el trofeo, puede tardar un poco, no os preocupéis, ¿vale? A lo mejor no saltan el momento, mira, ahí lo tenéis. Así que nada chicos, ya veis cómo se consigue, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, un me gusta no estaría nada mal. Y si queréis suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto chicos.